y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix hoy nos encontramos en otro capítulo más de map history este es un vídeo informativo ya que este fin de semana va a haber evento spell 3 ferver time este evento ya yo lo anuncié en mi fanpage de facebook pero para los que no están suscritos ahí pues cumplo con informales por vídeo para los que me siguen en youtube este evento es muy beneficioso ya que permite poner lo que son nuestras armas y equipos perfect con el evento spell 3 ferver times los porcentajes de acierto de los scrolls con spell 3 aumentan aquí en la imagen pueden ver el rate regular de 70% 30% y 15% con el evento este rate va a incrementar a 95% 45% y 25% además de esto hay otros factores que también ayudan a incrementar mucho más el porcentaje de rate como por ejemplo el sistema de diligencia a level 100 y el sistema de guilds que también ayuda a incrementar este porcentaje llegando hasta un total de 50% en el caso de los scrolls de 15% que aparece en las armas mientras que en los equipos aparecen hasta un 30% este evento va a tener tres horarios diferentes uno en la madrugada uno en la tarde y uno en la noche los horarios se los voy a dejar aquí en pantalla para los que no vieron la publicación en facebook estos horarios solamente van a tener dos horas de duración durante las tres horas durante todo el día y durante el día sábado y día domingo así que para los que se estuvieron preparando durante varios meses hasta la llegada de este evento pues es el momento de aprovecharlos para los que son nuevos jugadores y no tienen idea de lo que estoy hablando o no saben lo que es el spell 3 ferver times es un evento que permite usar el sistema de mejoramiento de equipo con spell 3 esta guía yo la hice ya anteriormente en el canal y les voy a dejar aquí la imagen para que busquen el vídeo también hice una guía sobre el scrolleo de un arma perfect la cual también les voy a dejar aquí la imagen para que la busquen dentro del canal de todas maneras del lado derecho del vídeo les va a salir una notificación con los links sugeridos para que puedan verlos directamente este sistema no es algo barato cuesta un poco de dinero por lo cual si son nuevos jugadores no se preocupen este evento no les va a servir a ustedes pero en un futuro se pueden preparar y esperar un nuevo evento este evento por lo general sale cada dos o tres meses y es ahí donde tenemos un chance de aprovechar y reunir los materiales necesarios para poder scrollear lo que es el arma perfecta y la ropa perfect claro está que por el momento los intents van a subir de precio ya que como el evento fue anunciado con anticipación los que ven las notas del parche de mis vídeos o los que están pendientes de la página web pues ya sabían de esto y para los que no vieron ni el vídeo ni la página web pues no pueden aprovechar el evento tampoco porque siempre comenzar a subir los precios de los intents un día antes como por ejemplo hoy viernes y ya hoy son incomparables y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy simplemente quería darles la información del evento que va a haber este fin de semana para los jugadores viejos más que todo si son jugadores nuevos no se preocupen pueden aprovecharlo en otra oportunidad ya que siempre lo ponen si lo desean lo que pueden hacer es aprovechar el 70% que va aumentar hasta 95% y scrollear su ropa con ese sistema de 70% no va a ser perfecto porque el perfect sería 30% el de la ropa y 15% el del arma pero con 70% por lo menos van a aumentar algo de rango de ataque si lo hacen para que en un futuro bueno vayan reuniendo para que scrollee en su equipo con los spell 3 de menor categoría que son los mejores en tal caso si son del servidor vera yo puedo ofrecer el servicio de hacerles una nueva perfe por 5.5 billones o 35 soles si son de perú en tal caso de que estén interesados pueden comunicarse conmigo mandándome un mensaje privado a través de mi fanpage en facebook y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy si el vídeo te gustó dale un like y compártelo con tus amigos que eso me ayudaría bastante recuerda también seguirme en mis redes sociales y en el grupo de maphistory en facebook para cualquier duda que tengas todos los links los voy a dejar en la descripción del vídeo para que te puedas unir y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego ah 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 ah